En dos días, el 26 de junio del año 2023, será presentada la nueva Toyota C-HR que será considerada la del año 2024. Es decir, este nuevo modelo va a durar todo un año y medio de rediseño e empujada para hacia adelante. El nuevo Toyota C-HR 2024 debutará pronto y se sabe un montón de cosas ya acerca de ella. El nuevo Toyota C-HR 2024 será presentada durante la presentación en los Estados Unidos y se podrá ver el crossover de Toyota. Cuenta con un atrevido diseño y avanzadas tecnologías como ya podríamos esperar. No se sabe si el auto será 100% eléctrico, híbrido o tendrá un sistema de hidrógeno. Pero lo que yo me alcanzo a ver es que para ciertos países va a ser híbrida y para otros ciertos países va a ser 100% eléctrica. Espero que el avance y la llegada del vehículo y del modelo eléctrico sea para todo el mundo también. Si bien el avance oficial es poco revelador, sabemos que el nuevo Toyota C-HR refleja la idea de diseño del Prolo Concept 2022 y seguirá apostando por una imagen única, diferenciada y arriesgada por parte de Toyota. Porque sabemos que Toyota no nos manda autos tan interesantes y tan chéveres en comparación a autos como el Toyota C-HR. El Toyota C-HR siempre ha sido un punto y aparte para Toyota. Siempre ha sido una demostración de que pueden hacer autos lindos y estoy hablando, sí, de la generación actual. La Toyota C-HR siempre ha demostrado ser un auto extraño, un auto raro. A la vez también en ciertas partes un auto costoso, que también a su vez demuestra que Toyota, repito, puede hacer autos muy interesantes, muy, muy chéveres. Se supone que en el interior del nuevo Toyota C-HR, además de un nuevo diseño, cabe esperar un aumento de la calidad y el espacio. Sabemos que la Toyota C-HR es un auto pequeño. Ahora podemos encontrar un auto mucho más grande, mucho más espacioso, por lo menos en la parte interior. Por las imágenes espías, sabemos que se equipará con un sistema de info-entretenimiento con pantalla táctil de 12.3 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, todos inalámbricos, así como actualizaciones por aire, y tampoco faltará instrumentalización digital de última generación. También podrá recibir y entregar sistema Wi-Fi y puedes conseguir la interacción delantera o interacción integral en cualquiera de sus versiones. Las luces traseras son alargadas y están montadas a cierta altura y comprenden barras LED, específicamente 3. Todas son delgadas y apuntan al emblema del Toyota C-HR iluminado en el medio. También podemos ver el contorno del alerón del techo, que cubre una barra trasera muy inclinada. Una característica típica del C-HR es que su ventanilla trasera también está bastante inclinada y sería bastante difícil cambiarla si es que llegase a romperse, junto a las ventanas laterales muy, muy pequeñas que también caracterizan el modelo. La firma Nipona ha señalado varias opciones mecánicas para el nuevo C-HR, como se confirmó el año pasado. Esto incluirá variantes híbridas, híbridas eléctricas enchufables, 100% eléctricas y a gasolina. Más no se descarta la llegada de una variante completamente a hidrógeno más adelante. Dada su arquitectura, la nueva plataforma de la TNGAC es muy probable que comparta propulsores idénticos con el Toyota Prius 2023-2024. Esto permitiría economías de escala y reducciones de costes en todos los aspectos, que son una de las causas a la que el nuevo Prius no llega a España ni a muchos otros lugares del mundo entero. Como referencia, la configuración estándar del Prius 2023 presenta un motor de 4 cilindros y 2000 cm³, combinado con un nuevo paquete de baterías de iones de litio regulares. Todavía Toyota no está implementando las baterías de estado sólido en sus vehículos. Esto se da como resultado de una potencia de 197 caballos de fuerza o 145 kW si lo vemos en el tema de los autos eléctricos. La opción híbrida enchufable del Prius genera 223 caballos de fuerza y una autonomía homologada de 61 km 100% eléctricos. Además, el CHR referencia equipará el paquete Toyota Safety Sense y tiene un poquito más de autonomía que el Toyota Prius. Todo esto le proporciona una gama de asistencias avanzadas, asistencias a la conducción y de seguridad. Pronto podemos ver más detalles del esperado auto, pero esta es la información que se sabe. El Toyota C-HR 2024 llega al escenario automotriz con una nueva presentación que realmente trata de revolucionar nuevamente todo lo que fue el viejo Toyota C-HR que también revolucionó bastante y demostró un montón de cosas. Esta nueva presentación fusiona estilo, tecnología y rendimiento de manera impresionante nunca antes vista se supone por lo menos para la marca japonesa. Este crossover compacto ha sido sometido a una actualización completa que refleja la visión vanguardista de Toyota para el futuro de la movilidad. Desde el primer vistazo, el nuevo Toyota C-HR 2024 lo destaca por su diseño audaz y aerodinámico, que refleja una apariencia moderna y sofisticada. Las líneas esculpidas y los detalles elegantes se combinan para crear una estética única y muy llamativa. El frontal del Toyota Prius presenta una parrilla rediseñada y faros alineados con más tecnología de iluminación, que acentúan su carácter deportivo y dinámico. El prior del C-HR también repito, ha sido completamente renovado, ofreciendo un entorno acogedor y completamente avanzado. Los materiales de alta calidad se combinan con un diseño ergonómico que brinda comodidad y lujo a los ocupantes. El tablero de instrumentos presenta una disposición intuitiva, con una pantalla táctil de gran tamaño que integra el sistema de infraentretenimiento y las funciones de conectividad general. La tecnología es un elemento muy destacado no solamente para el Toyota C-HR, sino para todos los nuevos modelos que se irán presentando de Toyota en este año presente. Este modelo en específico ahora cuenta con una amplia gama de características avanzadas, incluyendo la existencia de la conducción de una manera que nunca antes Toyota había visto. Este sistema de conducción es inteligente, todavía no utiliza sistemas de controles por inteligencia artificial, pero es bastante inteligente. Cuenta con cámaras de seguridad activa y pasiva, y conectividad muy mejorada en comparación a la C-HR anterior. Los conductores sabemos que disfrutarán de características como el control cruzador adaptativo, el frenado automático de emergencia, haría el reconocimiento de señales de tráfico y también este sistema que ayuda a mantener el carril. Lo que garantiza una experiencia de conducción segura y cómoda en todo aspecto de la palabra. En términos de rendimiento, el Toyota C-HR 2024 no decepciona bajo ninguna circunstancia. Este crossover está equipado con un motor eficiente y potente que ofrece una experiencia de conducción muy dinámica. La tecnología híbrida de Toyota garantiza una mayor eficiencia de combustible y bajas emisiones, lo que contribuye a un menor impacto ambiental sin comprometer al rendimiento general del vehículo. Más Toyota C-HR 2024 ha sido diseñado, pensado en la comodidad y en la versatilidad de su producto. Amplio espacio interior, a pesar de ser un auto bastante pequeño, permite a los pasajeros disfrutar de un viaje bastante cómodo, mientras que el sistema de almacenamiento inteligente proporciona una solución práctica para llevar todo lo necesario. El maletero también ofrece una capacidad generosa para adaptarse a las necesidades de estilo de vida activo de las personas que se compran una SUV de este tamaño, que necesitan una buena claridad con respecto al suero, pero que a su vez tienen un auto bonito, atractivo y chévere. Toyota no solamente ha mejorado la experiencia de conducción del C-HR, sino que también ha puesto un gran énfasis en la seguridad, la tecnología y por lo menos mejorar el diseño ya bastante bueno que tenían. El vehículo cuenta con características de seguridad mejoradas a las conteriores, bolsas de aire múltiples, frenos antibloqueos, control de estabilidad de última generación, garantizando la protección de los ocupantes en cualquier caso de colisión. El Toyota C-HR 2024 es un auto que viene a presentar a Toyota como una marca que puede estar a la vanguardia de todo lo que le puedas pedir, todo desarrollo, tanto buenas prácticas, tanto buena tecnología y tan buen diseño. El C-HR 2024 es un auto espectacular, a mí me gusta un montón, espero que llegue 100% eléctrico a todo el mundo, incluido América Latina, para que lo podamos disfrutar en su mejor faceta. Hola, por favor síganme en mis redes sociales oficiales, Instagram, Facebook y TikTok, aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir, gracias. Chau.